Los programas de promoción y prevención fueron diseñados para mantener una vida saludable o mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una enfermedad. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a que la población como individuos y como familias mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. Crecimiento y desarrollo, pues que ese programa afortunadamente está muy fortalecido en la institución, que es el seguimiento que se hace desde el nacimiento o posterior al nacimiento hasta los 10 años, que es el seguimiento del crecimiento, de las curvas de talla, de peso, de nutrición adecuada y de desarrollo adecuado para los niños en este rango de edades. Dentro de estos programas de promoción y prevención también se encuentra el del joven sano, dirigido a la población entre los 10 y 29 años. En el joven sano se busca es la orientación respecto al uso o consumo de psicoactivos o el abuso de sustancias psicoactivas, que son las drogas, pues como todos conocemos y se les habla mucho de la sexualidad responsable, del ejercicio de la sexualidad responsable, tener mucho control en cuanto a esos dos aspectos. Las mujeres en edad reproductiva, es decir, desde los 12, 13 años hasta los 45, 49 años, acudir a los programas de planificación familiar. Recordemos, muy importante la planificación en el sentido de métodos anticonceptivos que nos prevengan un embarazo no deseado y no planeado. Otro de los programas es el del adulto sano, dirigido a los mayores de 45 años. Con el adulto sano se busca es prevenir enfermedades de riesgo cardiovascular, que ya también hemos hablado en otras oportunidades, el riesgo cardiovascular, es prevenir a las personas mayores de 45 años de eventos cardíacos, o sea, infarto agudo al neocardio, que es lo que la gente conoce como infarto, y eventos trombóticos cerebrales, que la gente conoce como derrame, esa palabra pues en medicina no existe, pero es para diagnosticar pues como un evento trombótico cerebral o de taponamiento cerebral que deja a la persona o postrada en cama o con dificultades para el habla, o pues en su efecto pues también la muerte, puede llevar hasta la muerte. Todos estos programas los tiene la ES San Juan de Dios para brindarles a ustedes una atención y un seguimiento continuo de la población sonsoneña, entonces queremos invitarlos a que consulten si están dentro de ese rango de edades y se consideran que pueden ser beneficiarios de estos programas, acudir a nuestra ES San Juan de Dios y con mucho gusto serán atendidos. Por su naturaleza, estos programas son una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, las organizaciones, las IPS y las EPS.